Bueno, acá estamos. Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Voy a un tarotista y el tarotista me dice todo lo que está pasando. Y resulta que yo, digamos, ahora entiendo con claridad todo, pero no sé qué hacer con lo que me dijo. Pero, ¿cuántas veces yo le he tirado las cartas a mujeres y a hombres y le sale? Su pareja no es su gran amor, su pareja no le va a hacer bien, su pareja va a sostener solamente con usted una relación, digamos, tóxica. En donde no va a ser feliz. No porque lo diga yo, no porque lo diga el tarot, porque si ninguno de los dos puede vibrar en otro nivel, van a seguir sustentando una relación tóxica. Entonces la persona dice, Rodrigo, ahora que analizo lo que usted dice, tiene razón. Pero, ¿y qué hago con todo esto? O sea, conclusión, el tarot no va a resolver ningún problema en tu vida. El tarot te va a ayudar a ver, a entender dónde tú estás parada, cómo están las energías, hacia dónde van las cosas. El tarot es un manual de la vida que te explica cómo es tu mundo de alguna manera hoy, pero no va a resolver tus problemas. Y de hecho es mucha la gente que consulta al tarot, recibe una consulta muy sincera, pero no sabe qué hacer con toda esta información. Porque si sale y tú descubres también a través de las cartas esa verdad que está dentro tuyo que dice, me doy cuenta que este hombre no me ama. Pero, ¿y qué hago, Rodrigo? Si, esta persona yo la amo. ¿Y cómo me puedo olvidar de esta persona? Es que mi vida no tiene sentido sin esa persona. Por eso se requiere una guía mucho más profunda que solo una lectura de tarot. Se necesita trabajar en muchos casos durante un tiempo sobre esa información que tú has recibido a través de las cartas de tarot, que el universo te ha pasado a través de las cartas del tarot. Esas informaciones hay que trabajarlas, ¿sí? Porque si tú dices, no sé qué hacer, amo a esta persona, esta persona es tóxica, no me sabe querer. ¿Pero y qué hago con todo esto? Bueno, hay que empezar un proceso de sanación. Hay que empezar un proceso donde uno se reencuentra a uno mismo, entienda hacia dónde va, entienda qué cosa está trayendo a la vida suya. Porque esta realidad que tú has atraído es una realidad donde hay una relación tóxica. Las cartas te lo dicen, no porque lo digan las cartas, sino porque es un reflejo energético de lo que es. La carta te muestra como en un espejo cuáles son las energías de ustedes como pareja de la relación. Espero que se vaya entendiendo hasta acá. Entonces tú no sabes qué hacer con todo eso. Entonces eso requiere que uno entienda antes de dar un paso hacia un lado o hacia el otro, entienda dónde uno está parado, hacia dónde va, qué cosa sería bueno que cambie en mí para que cambie mi realidad y yo atraer otras cosas más positivas, más próperas, más abundantes. Porque el tarot no va a resolver estos problemas. Nadie, pero sí hay personas o hay procesos que van a servir para acompañarte. Va a haber propuestas mágicas, yamánicas, terapéuticas y por supuesto que yo tengo la misma, la mía, perdón. Yo hago procesos de uno, dos, tres meses, quizá más en algunos casos, más tiempo. Siempre con la idea de ayudar a la persona a procesar la información que te ha dado el tarot. Porque la información llega a uno solamente cuando uno está preparado para entenderla. O sea, si a ti te han dicho algo en las cartas y ha dado con un tarotista sincero y con conocimiento, con sabiduría, es porque tú en este momento tienes la preparación para escuchar este mensaje. Y después tú verás si puedes resonar con tu verdad interna y puedes decir, bueno, sí, esto, yo estoy preparado para escucharlo, pero es tan doloroso que no lo acepto, o es muy doloroso, pero me doy cuenta que tengo que enfrentar el dolor para poder sanarme. Porque los aprendizajes, las sanaciones, en muchos casos, son procesos en donde puede estar involucrado mucho dolor. Eso es así, eso no es que lo invento yo, lo digo en un video. De hecho ocurre así todo el tiempo. Entonces, volviendo un poco al tema de este video, porque no quiero irme por las ramas. Uno recibe la señal o las señales del universo o un determinado mensaje a través de las cartas de tarot cuando uno está preparado. Ahora uno puede estar preparado, pero puede seguir eligiendo cerrar los ojos y no ver. Como a veces nos pasa a los seres humanos porque hay mucho miedo. Entonces, todo eso hay que trabajarlo. El cambio energético, mental, emocional, como yo suelo sugerir en mi video a lo largo de todos los días. La verdad no está en otro lado más que en ti. Ningún tarotista, por más bueno que sea, te va a decir algo que tú no sepas. Todo lo sabes tú, lo que pasa es que está dentro de ti mismo. Y a veces necesitamos mirarnos en un espejo para vernos cómo somos. En este caso el tarot es un espejo, pero es un reflejo que te va a mostrar cómo están las cosas, pero no va a resolver los problemas. No lo va a resolver. Lo mismo que los rituales o las deidades. Son ayudas, son herramientas, son energías. Pero uno se requiere que esté en modo activo en cualquier proceso de sanación, de magia o psicológico. Uno tiene que estar activo buscando la sanación de uno mismo. Si es que de verdad quiere uno cambiar, transformarse, transmutar. Yo he visto gente que se le dice tal cual lo que dice en la carta. Y la persona dice, no puede ser Rodrigo. No puede ser, no, no puede ser Rodrigo. Usted está confundido, no puede ser el tarot, usted está mareado. Y la persona no está queriendo entender. Está muy bloqueada. Entonces es más fácil decir, no, esto no puede ser. No puede ser lo que usted me está diciendo. Lo que usted me está diciendo es muy fuerte. Ejemplo. Que mi esposo no me ama más y ama a otra mujer. Que mi esposa se fue con otro hombre. Que estamos bloqueados y el bloqueo no es por brujería. Que nosotros mismos nos hemos bloqueado de manera inconsciente. Que estamos viviendo una relación tóxica y no una relación hermosa, fantástica, maravillosa como yo creo. No, no puede ser Rodrigo porque a veces es tan doloroso ver la verdad. Que por más que uno reciba la señal, la respuesta y uno tiene la posibilidad de entender, uno elige no ver. Uno elige bloquearse. O la mente se bloquea de manera automática. Lo importante es que es lo que hace uno. Sale todo mal en las cartas de tarot. La gente a veces suele deprimir. Si suele decir, salió todo mal. Pero sale todo bien, sale todo mal. Sale como en definitiva todo mal le vamos a decir cuando no sale de acuerdo a nuestro deseo. Pero a veces lo que nosotros deseamos no nos hace bien. Salga como salga. De todo se puede aprender. Es lo que tiene que ser en el momento presente. Sobre eso hay que trabajar. Si tú te bloqueas y eliges no entender, vas a estar en problemas. Si tú sales todo como tú deseas, si tú te montas a tu ego y alimentas tu ego y te crees más de lo que eres, vas a estar en problemas. La verdad que surge en las cartas o dentro de ti es la verdad sobre la que hay que trabajar. A veces es más agradable, a veces menos agradable. Pero es sobre lo que hay que trabajar. Sobre lo que uno tiene que trabajar en el momento presente. Entonces, hacer una lectura de tarot implica tomar decisiones antes, trabajar sobre uno, entender, darnos cuenta que estamos atrayendo una realidad. Sale todo como no nos gusta en las cartas. Tenemos que entender que nosotros somos causa de esa realidad. Pero es que yo no quiero que sea así, lo digo, cambia tú. Pero es que yo nunca pude haber convocado esta realidad si yo soy una persona buena. No se trata de ser bueno o malo. Se trata de carencias, de karma, de tendencias, de tendencias de otra vida, de heridas emocionales, de decisiones mal tomadas que generan una consecuencia. No significa que, supongamos, no te va mal, entonces eso sí, eso marca que tú eres una mala persona. No, no funciona así. Entonces, hay que saber qué hacer con la información que tú recibes del tarot o de un tarotista o de un brujo. Es muy importante entender qué hacer. Intentar retornar la pareja. Siempre, 100% de los casos, transformarse, transmutar uno mismo, sí, 100% de los casos. Soltar una pareja, empezar una vida nueva, 50% de los casos son así, la mitad son así. Pero las personas no lo entienden. No lo entienden. Esto, siempre y cuando tú des con un tarotista con conocimiento y honesto, pero si tú das con la gran mayoría de tarotistas que dicen lo que tú quieres escuchar, te vas a marear, te vas a perder más y, digamos, te van a decir lo que tú quieres escuchar. Entonces, eso te va a generar más bloqueo, más bloqueo durante más tiempo, porque significa que no estás pudiendo despertar. Tu pregunta recibe la respuesta, pero recibe la respuesta en sintonía con tu ego y eso le pasa a mucha gente. Entonces, mientras las cartas de tarotistas digan, porque el tarotista no tiene experiencia, no tiene profundidad haciendo su trabajo, mientras las cartas digan lo que tú quieres escuchar, entonces te vas a bloquear más. Va a haber más bloqueo. Piénsenlo que la idea es que esto tenga una utilidad para las personas.